Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pienso que ha sido un partido al que no hemos entrado bien y el Marbella ha entrado bastante bien, así como la primera vuelta empezamos jugando con cuatro defensas y tuvimos que cambiar e igualarnos con ellos nos fue bien. Hoy habíamos optado por empezar ya de la misma manera, igualándoles y no nos hemos encontrado y ellos lo han aprovechado para la primera ocasión que han tenido de marcar el gol y adelantarse. Bueno, después hemos reajustado un poco el equipo y nos hemos empezado a encontrar a gusto y hemos ido ganándole terreno al rival, hemos ido ganando en confianza, llegando y bueno, ha llegado el empate cerca del final y eso nos ha dado todavía más energía para seguir intentándolo y gracias a los cambios que hemos introducido durante el transcurso del partido, pues el equipo ha tenido esa convicción para hacer el gol que nos diera los tres puntos. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Antes de nada, de la enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que se está adaptando muy rápido, es un futbolista con muchísimos desparpajos y además tiene unas condiciones muy buenas porque es muy rápido, a nosotros nos falta esa verticalidad y bueno, ya me alegro que haya llegado el partido también porque bueno, significa que ya tenemos uno más con el que podemos contar. Al principio se hablaba de que si la responsabilidad que se le estaba dando era demasiado, pero yo creo que no por eso mismo, porque es un chico que tiene muy descarado dentro del campo. Entonces nos ha dado esa profundidad por la banda derecha, más la profundidad de Coloma por la banda izquierda, pues yo creo que ahí el Marbella se ha visto más inseguro y ha empezado a retroceder. ¿Cómo ha visto su equipo? ¿Has visto a Marbella? ¿No fue a esto para esta liga? Bueno, a ver, esta liga es una liga muy complicada. Un equipo como Marbella en una liga larga, con a lo mejor 20 jornadas por delante, va a tener tiempo de recuperarse. Pero ahora no lo hay. Yo he visto hoy a Marbella que ha empezado muy bien, encima la primera jugada han originado el tiro ese que ha parado nuestro portero y después del córner rechaza, ha llegado su gol. Y ahí se han sentido a gusto y han empezado a jugar como ellos saben jugar. Lo que pasa es que nosotros no hemos aguantado el chaparrón, sabemos que ha dado mucho tiempo y entonces ya le hemos vuelto a avanzar y llegar a su portería. Yo creo que le han debido aparecer de nuevo las dudas y al final nos hemos llevado al partido. Pero es que es una liga, la verdad es que es muy complicada, bajo mi punto de vista. Bueno, la balona llega a la segunda fase, juntando los dos grupos como segunda. ¿Qué le diría al aficionado que se espera para esta segunda fase? Bueno, al aficionado le diría que, por supuesto, desde aquí brindarle esta victoria. Después de la última derrota, pues yo creo que, bueno, aunque no sea el mejor consuelo, sí que ayuda. Y que tenemos por delante ahora una fase muy bonita, que creemos que el equipo está en buena línea desde que empezó el año, que estamos pagando, desgraciadamente, la primera fase. Cuando tuvimos lesiones, el equipo todavía no estaba acoplado, no estaba en mayorén. Y que después somos un equipo muy humilde, muy ambicioso deportivamente, pero muy humilde. Y que estamos ahí dando la cara. Yo creo que tenemos una fase muy ilusionante y que llegamos a ella bien. Entonces, bueno, después de sacar tres puntos, ahora mismo si se acabara la liga, estaríamos entre los dos primeros y estaríamos ascendidos. Lo que la semana pasada todo era nubarrones, ahora de nuevo sale el sol. Y el fútbol tiene esto, que el fútbol te da la oportunidad de quitarte la tristeza de un plumazo. Bueno, que eso, que el equipo tiene compromiso, que el equipo está con ganas y que va a seguir trabajando. Gracias, Mestre. A vosotros. Gracias.